Todos recordamos cómo San Juan Pablo II miraba la Eucaristía. No simplemente la veía, sino que la adoraba. Aprendamos de él a tener una actitud adoradora cada vez que vamos a misa. Adorar significa reconocer que Dios es el centro y que ese centro merece todo de nuestra parte. La misa vale no simplemente la pena, vale la vida porque ahí está Dios y ahí recibimos a Dios. Vayamos a adorar, no simplemente a participar. Démosle la centralidad que debe de tener porque ahí recibimos al mismo Dios.